¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, siempre es un gusto poderlo saludar nuevamente y en esta ocasión les traigo una navaja, yo creo que es ideal para tu EDC, vamos a checarla después de la intro Como les comentaba, aquí tengo una navaja que me acaban de enviar los amigos de Audio Knives es muy bonita, la estuve checando en su página y la verdad es que está bastante padre así que quiero compartirla con todos ustedes y yo creo que es una excelente opción para llevar como navaja de EDC Aquí vemos en la etiqueta el nombre y modelo de la navaja, es un Scorpio Los amigos de Audio Knives, es una empresa estadounidense, esta navaja está diseñada en Estados Unidos pero manufacturada en China Así que vamos a checar esta navaja, vamos a ver que está dentro de esta cajita, la cajita de verdad que está muy bien presentada vemos aquí que al abrirla primeramente aparece una tarjeta con la marca de Audio Knives y el modelo Scorpio Aquí vemos que es una navaja la cual también podemos personalizar por la parte de atrás viene una especie de agradecimiento por adquirir sus productos y su página oficial Como les comentaba esta navaja la podemos personalizar, vienen muchos accesorios los cuales nos permiten poder personalizarla a nuestro gusto Así que aquí ya tenemos la Scorpio, una navaja con cachas de micarta en color negro, grisáceo, se ve muy bonito se siente bastante bien la micarta y pues como les comentaba nosotros podemos elegir el color de la tornillería de los separadores los cuales los podemos personalizar entre diferentes colores que tienen los amigos de Orion Como pueden ver aquí yo elegí el color azul, se ve bastante bien la combinación Sin duda es una excelente opción para una navaja para tu EDC, la verdad es que está bastante bien, el tamaño es muy bonito Vemos que cuenta con un clip de titanio, es semi profundo, la verdad está muy bonito Es un clip muy muy minimalista, muy discreto, el cual pues no va a llamar muchísimo la atención Así que como pueden ver la combinación está bastante bien, tiene muchos modos de apertura Vemos que aquí cuenta con un flipper, cuenta también con un perno de pulgar y pues yo creo que es bastante bastante bien que tenga de estas dos opciones El bloqueo es por push button, al presionar el botón se va a desbloquear La apertura es muy muy suavecita, muy ligera, la verdad es que está bastante cómoda En sí la navaja es ligera por la micarta El diseño de su hoja está inspirado en el aguijón de un escorpión La verdad es que sí lo asemeja bastante bien La hoja se asemeja mucho al aguijón del escorpión Y pues por eso lleva el nombre de escorpión Así que muy bonita navaja, me gusta en lo personal El acero de la hoja es un 14C28N El acabado es un stonewash en color negro Se ve muy bonita la combinación de la micarta negra Con la hoja en color negro se ve bastante bastante bien En lo personal me gusta bastante Y pues la apertura está genial Puedes utilizar el perno de pulgar, el flipper O bien apretando el botón también puedes abrirla y cerrarla fácilmente Así que por el cómo vas a abrir esta navaja no te vas a preocupar Tienes muchísimas opciones y todas de verdad que son muy cómodas Muy fluidas, la acción es bastante bastante buena Yo creo que eso es algo que hay que destacar de este modelo De verdad que es muy muy fluida, la acción muy muy suavecita Y pues el diseño está bastante padre, original Por lo menos yo no había visto un modelo similar a este Y pues sin duda es una excelente opción para tu navaja de EDC Así que esta es la Scorpion de los amigos de Orion Knives Una navaja muy muy bonita La verdad es que está bastante bastante bien El tamaño de la navaja cerrada es de 10 centímetros Es una navaja bastante bastante de cera, muy bolsillera Y pues yo creo que está genial Ya abierta la navaja tiene un tamaño de 17 centímetros Así que súper de cera, esta navaja de los amigos de Orion Knives Esta Scorpio, un tamaño muy bueno, bueno, bueno para mí A mí me gustan de este tipo de navajas Habrá quienes les gustan más grandes o más pequeñas Pero para mí es un tamaño ideal para llevar en tu bolsillo Así que muy recomendable esta navajita La apertura de verdad que está de maravilla Súper versátil El diseño y los materiales están muy bonitos La combinación excelente Así que considero que es una muy buena opción de navaja para EDC Y pues insisto, la apertura está súper cómoda Ahora vamos a hacerle una prueba de filo A ver qué tal viene de fábrica Qué tan afilada más bien viene de fábrica Y pues vamos a empezar Válgame Dios Súper fluido, súper limpio el corte Viene con un excelente filo De verdad, bastante, bastante bueno Vean, hasta las ondulaciones la permite hacer Cosa que algunas otras navajas no puedo hacerlo Muy, muy bien Bastante bueno el filo Así que otro punto a favor para este Scorpio Muy, muy buen filo Yo creo que es algo a destacar también Y pues la apertura de maravilla De verdad que está súper bien El bloqueo muy, muy bueno también El diseño con este aguijón de Scorpión Bastante bonito Fuera de lo común Y pues ahora quiero compararla con otros modelos Para que más o menos se den la idea de tamaño Este es una Ontario Rat 2 Es la versión 2, la pequeña Es obviamente la que me gusta a mí Y también tengo por acá una Spyderco Este es el modelo Persistence También es una navaja pequeña Que ronda los 17, 17 y medio centímetros de tamaño Así que son similares a este Scorpio Para que ustedes puedan darse una idea Más o menos del tamaño que tiene esta navaja Así que muy bonito diseño Bastante, bastante de cera considero yo Así que si a ti te gustan como a mí Este tipo de navajas pequeñas, bolsilleras Pues aquí tienes una excelente opción de navaja para tu EDC Obviamente en la descripción voy a dejar los enlaces De los amigos de Orion Knives Ahí vas a poder acceder a su página oficial Envían a México sin ningún problema Así que tú los puedes contactar Ya sea por su página o por Instagram Y seguramente te van a atender de maravilla Así que esta es la Scorpion Una navaja muy muy bonita Me gustó La apertura está espectacular De verdad que está súper cómoda Puedes practicar todos los tipos de apertura con esta navaja El bloqueo push button De verdad que es muy fluido La acción es súper buena El diseño padrísimo Así que pues es una excelente opción de navaja para EDC Así que aquí tienes otra opción Espero que sea de tu agrado Y pues los amigos de Orion Knives También tuvieron la atención y el detalle De enviarme otra cajita Y dentro de esta cajita Viene un organizador para nuestras navajas Ellos también lo fabrican Lo puedes encontrar en su tienda Y pues en él podemos almacenar nuestras navajas Así vamos a evitar que se rayen Que se maltraten Y vamos a tener bien organizadas Y a la mano nuestras navajas O bien también si las vamos a transportar Pues esta sería una excelente opción para ello Así que voy a mostrárselos Este organizador Es una especie de portafolio Y pues yo creo que está genial Viene grabado con la marca de los amigos de Orion Knives Y pues vamos a ver qué tal está por dentro Vemos que tiene capacidad para cuatro navajas Nos ponen también un paño de limpieza Obviamente para limpiar nuestras navajas Cuando las vayamos a guardar en él Así que está bastante bien Se agradece que pongan este pañito Y si tiene capacidad para cuatro navajas Yo creo que en alguno de estos slots Caben dos ratitas Y pues vamos a limpiar esta Scorpio Para que la guardemos limpia Así que con este pañito nos podemos ayudar Y de esa manera ya guardarla Así que se les agradece el detalle que tuvieron De enviarme este organizador para las navajas Y ya no tenerlas ahí en el cajón arrumbadas Así que de esta manera las colocamos Como pueden ver es súper sencillo Aquí voy a meter la Ontario En el otro slot Y vamos a colocarla Simplemente la introducimos en los slots Y como pueden ver Viene con una especie de afelpado En color azul De esa manera pues no se van a rayar Ni maltratar nuestras navajas Ahora voy a colocar la Spyder Co Que son las que tengo aquí a la mano Y pues fácilmente caben cuatro navajas A lo mucho unas dos delgaditas como la rat Así que aquí las vamos a poder tener Bien almacenadas en este organizador De los amigos de Orion Knives Bastante bonito Se les agradece en detalle Y pues estos son algunos de los accesorios Que puedes encontrar en su página Así que de verdad muy agradecido Con los amigos de Orion Knives Por enviarme estos productos de su página Así que ya saben Si quieres o te gusta este modelo de navaja La Scorpio Pues puedes encontrarla en su página oficial Los puedes contactar también por Instagram De cualquier manera Yo voy a dejar los enlaces de su tienda oficial Aquí en la descripción Para que tú puedas acceder fácilmente a ellos Contactarlos Y pues hacer el pedido de tu Scorpio Como les comentaba al inicio Hay varios modelos Varios colores Varias configuraciones que tú puedes elegir Así que no va a haber ningún problema en eso Y pues la verdad es que está bastante Bastante buena Así que pues sin más Espero que te haya gustado el video Recuerda que si fue así Por favor regálame un like Comparte el video Suscríbete al canal Eso me ayuda bastante Y pues les mando un gran saludo Y seguimos en contacto Chao Chau 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 Gracias por ver el video.